Paul, quiere jugar para Saúl, toca a Rüdiger, llega Lino, gol, 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 gol. Y gol del Atlético de Madrid. Y gol, 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 gol de Samu, Samu Algodón, Lino, marca al Atlético, marca Lino, pelota desde la derecha. Antonio Rudiger hace una como la de Ramos en Getafe, ahora discutís un momento que hay falta, la pone Modri, arriba Modri vaya cagada de Oblak y gol, 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 gol de Vinicius y gol, 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 gol de Vini cagada monumental de Gianna Oblak marca Vini, marca el Madrid empata Vinicius marcó el Madrid Real Madrid empata el partido Atlético de Madrid 1 Real Madrid 1 marca Vinicius pero en esta segunda parte todavía no ha hecho nada gol, 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 gol gol, 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 gol de Morata la regaló Jepa la regala Luni da igual uno que otro marca Morata marca el Atlético de Madrid marcó Álvaro Morata marcó el Atlético se adelanta el equipo colchonero Dios mío qué error hay cuatro de la Atlética que no bajan va Vini va a caracolear Vini Vini se la quiere dar Abelingan Abelingan remata José Lu gol, 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 gol posición correcta otra vez cuando tú no matas te matan cuando tú no matas te matan marca el Madrid marcó José Lu puede ser fuera de juego marca el Madrid marcó José Lu marca el Real Madrid Vini que anima a su gente paró Luni se acabó mira qué cabreo de los jugadores porque el árbitro ha pitado el final pues Carvajal dadme un segundo que tenemos que hacer la disco rápida y enseguida estamos con la pro ojo el Cholo y Vini Paco el Cholo y Vini están diciendo de todo ahora los separan está Jopis también se ha metido por medio el entrenador de porteros del Real Madrid que le está diciendo algo al Cholo Simeone está Icoque también y hay lío ojo el Cholo y Vini esta arjeta esta arjeta para ambos Simeone va Griezmann con Vinicius sigue Griezmann con Vini se la lleva Griezmann se va de Vini entra Griezmann levanta Griezmann gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol de Antoine y gol, 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 gol de Griezmann qué jugada por eso no hay que quitarle nunca Barca Antoine Griezmann se fue de Vini le apuró a línea de fondo Vini fue a por él no pudo a por él y Griezmann cuando llegó remontando línea de fondo acomodó la pierna buena a la izquierda y pegó no un chutazo pegó un cañonazo que lo metió en la escuadra derecha de Luni marca Antoine marca Griezmann Atlético 3 Real Madrid 2 toca para Barrios Barrios para Nahuel Nahuel levanta para Memphis dos para uno Memphis Memphis a Riquelme chuta a Riquelme gol, 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 gol gol, 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 gol y gol, 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 gol y gol de Riquelme y gol, 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 gol del Riquelme Riquelme, marca, 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 el Atlético, marcó Riquelme, se la regaló Benfi, marca el Atlético de Madrid, marca Riquelme, Atlético de Madrid, 4, Real Madrid 2, jugando a Kroos, Kroos la pone, va Riquelme a buscarla, Carvajal, toca hermoso, Braina Maga, la robó el Atlético, colorín colorado, el Atlético de Madrid, clasificado, mañana estará en el bombo, el Real Madrid eliminado.